Los ecuatorianos somos un pueblo de paz, amamos la paz, es nuestra vocación la paz. Ya la Constitución de la República establece en su artículo 416 que el Ecuador promueve la paz, el desarme mundial, condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en los territorios de otros. Las lecciones que nos han dejado las grandes guerras mundiales, señora Presidenta, son desastrosas para la humanidad. Desastrosas porque tenemos, producto de esas guerras, cerca de 70 millones de seres humanos muertos. De esos 70 millones de seres humanos muertos, el 62% civiles, víctimas, inocentes, niños, hombres, mujeres, ancianos. Producto de esta guerra, miles de perseguidos a lo largo del mundo, esclavizados, torturados. Esas son las lecciones de la guerra y por eso el Ecuador se ha declarado como un estado de paz, como un pueblo de paz, como un pueblo de paz, que ama la paz. Con mucha preocupación, este fin de semana vimos que Corea del Norte insiste en realizar ensayos nucleares, convirtiéndose en una amenaza no para quienes quizás puede emitir mensajes disuasivos como son para Japón y Estados Unidos. Su nivel de alcance de sus misiles intercontinentales pueden llegar hasta Latinoamérica. Pero no solo eso, las consecuencias de una lluvia de carácter nuclear, una lluvia ácida, pueden interferir en el desarrollo de la especie humana y de todas las especies del planeta. Esta Asamblea Nacional, señora Presidenta, ha defendido la naturaleza y ha legislado a favor de la naturaleza. Ha defendido a los animales y ha legislado a favor de los animales. Ha defendido los derechos fundamentales de los seres humanos y hemos legislado a favor de ellos. Hoy, si sigue esta escalada mundial, que puede desembocar en una guerra que muestre el lado más terrible, más sombrío del ser humano, como es que otros mueran sin muchas veces saber cuáles son los fines, nos llama la atención y nos convoca para que condenemos estas acciones bélicas y esta insensibilidad de una nación que no observando la voluntad mayoritaria de todas las naciones del mundo de ir hacia el desarme, insiste Corea en seguir realizando pruebas nucleares, poniendo en riesgo la vida de la humanidad entera. Por lo que solicito, señora Presidenta y compañeros legisladores, compañeras legisladoras, que acojan este cambio del orden del día para debatir una acción de rechazo desde la Asamblea a estas acciones bélicas. Muchas gracias.